Bienvenidos al ABC del Mundo Animal, Especial Caninos. El día de hoy hablaremos acerca de el Boubier des Flandres. La protagonista de hoy es Sasa, cuyas fotos y vídeos son gracias a Petit Sasa-Boubier. El Boubier des Flandres se originó en la región europea de Flandres y su nombre significa vaquero o pastor de vacas de Flandres. El Boubier des Flandres fue criado originalmente para ser un perro de granja versátil. Ayudaron a los agricultores en una multitud de tareas, incluido el pastoreo de ganado, particularmente ganado vacuno, también tirando de carros y vigilando. Grandes bajas sufrieron las poblaciones de Boubier, dado que trabajaron como perros de servicio durante las dos guerras mundiales. También fueron empleados como mensajeros, sentinelas especialmente para el ejército de los Estados Unidos y como perros de búsqueda para localizar municiones y minas. De hecho, se considera que Nick de Sotegem, un macho entrenado como perro de trinchera que sirvió durante la guerra y fue un perene ganador en las exposiciones caninas después de la misma, es el fundador de la primera raza Boubier des Flandres. Varios expertos en razas opinan que, de no haber sido por Nick, es posible que no hubiera ningún Boubier hoy en día. En tiempos de paz, los Boubiers pulieron su currículum como policías europeos canain y perros guía para ciegos. El Boubier des Flandres es un perro de complexión cuadrada, macizo a través del desarrollo del pecho, ennoblecido por un cuello que porta con orgullo, con una cabeza fuerte. La misma está adornada con una barba característica, cejas pobladas y bigote. Da la impresión de tamaño y fuerza sin denotar torpeza ni pesadez. Cuentan con una gruesa capa doble de pelo áspero. La capa exterior es áspera y peluda, mientras que la capa interna es densa, lo que les ofrece una gran protección frente a condiciones climáticas adversas. Los colores van desde leonado, negro, gris a tigrado hasta pimienta y sal. Algunos tienen una marca o estrella blanca en el pecho. Los machos de esta raza llegan a medir entre 62 y 70 centímetros a la cruz, mientras que las hembras alcanzan alturas de entre 59 y 67 centímetros. Con respecto al peso, llegan a pesar entre 32 y 45 kilogramos. La raza tiene una expectativa de vida de entre 10 y 12 años. El nivel de actividad física requerida es moderado. El bouvier crece muy rápidamente entre los 4 y los 7 meses de edad, lo que lo hace susceptible a los trastornos óseos. Motivo por el cual, no hay que exigirles esfuerzos muy grandes cuando aún son jóvenes, ya que eso puede lastimar sus articulaciones. A su vez, una alimentación con un rango entre 22 y 24 por ciento de proteínas y entre 12 a 15 por ciento de grasa será lo óptimo para evitar que crezca demasiado rápido. Necesitan paseos frecuentes para mantenerse física y mentalmente saludables. Largas caminatas, salir a trotar o acompañarte mientras andas en bicicleta, son todas buenas alternativas. Un punto importante en los cuidados de nuestro bouvier es su pelo. Este requiere bastante cuidado para que se vea bien. Lo mejor es acostumbrarlos desde cachorros para que aprendan a aceptar el aseo como una parte normal de sus vidas. Muchos llegan a creer que no pierden pelo, pero de hecho sí lo hacen, como todos los perros. Simplemente que la mayor parte del cabello que pierden queda atrapado dentro de la doble capa. Es por ello que requerirán ser cepillados dos o más veces por semana, así como cortes de pelo varias veces al año, en particular para eliminar el exceso de pelo en las orejas y entre las almohadillas de los pies. El bouvier es conocido por ser inteligente, protector y de carácter fuerte. Se apega profundamente a su familia y es más feliz cuando es parte de la acción. Aunque no es un perro guardián por naturaleza, el bouvier es leal a su familia y es un excelente perro guardián. Si se lo deja solo durante largos periodos de tiempo, se aburre y recurre a comportamientos indeseables como ladrar y masticar cosas hasta destruirlas. Dada su personalidad fuerte, lo más recomendable sería un propietario con algo de experiencia en el entrenamiento canino, que pueda mostrar liderazgo consistentemente. Debe actuar como un líder confiado y hacer cumplir las pautas de manera constante, siempre de manera gentil. Aprovechando su inteligencia y el hecho de que son perros que, una vez que saben lo que quieres que hagan, hacen lo posible por complacer, resulta fácil entrenarlos. Lo cual nuestro bouvier agradecerá enormemente, ya que es más feliz cuando tiene un trabajo que hacer, ya sea de cuidado de niños, pastoreo, obediencia, perro guardián o trabajo de rescate. Como todos los perros, el bouvier necesita una socialización temprana desde cachorro, lo cual comprende la exposición a muchas personas, imágenes, sonidos y experiencias diferentes. El bouvier puede mostrarse reservado con los extraños y muy protector con su familia, cualidades propias de un perro pastor. La socialización evitará que se vuelva en extremo tímido o protector. El entrenamiento con correa es imprescindible, ya que la raza no es conocida por deambular, pero sí es conocida por su fuerte impulso de pastoreo. Es posible que no pueda resistir la tentación de perseguir a las personas en bicicletas, automóviles u otros animales, lo que puede ponerlo en peligro a él y a los demás. Si bien los buvías son generalmente saludables, son propensos a un cúmulo de enfermedades. Ello no implica que contraerán necesariamente alguna o todas de estas enfermedades, pero es importante conocerlas si estás considerando esta raza. Displasia de cadera Es una afección hereditaria en la que el fémur no encaja perfectamente en la articulación de la cadera. Displasia de codo Similar a la displasia de cadera, también es una enfermedad degenerativa. Cataratas Al igual que en los humanos, las cataratas caninas se caracterizan por manchas turbias en el cristalino, que pueden crecer con el tiempo, siendo la causa más común de ceguera en perros. Cáncer Los síntomas incluyen hinchazón anormal de un bulto, llagas que no cicatrizan, sangrado de cualquier abertura del cuerpo y dificultad para respirar. Glaucoma El glaucoma se define por un aumento de la presión en el ojo. Entropión Este es el giro hacia adentro del párpado, generalmente el inferior, y se encuentra en ambos ojos. Causa pérdida de la visión e irritación Ectropión Es el despliegue o la flacidez del párpado, lo que deja el ojo expuesto y propenso a irritaciones e infecciones. Hipotiroidismo Es un trastorno de la glándula tiroides. Se trata con medicación y dieta. Epilepsia Es una condición neurológica que a menudo, pero no siempre, es hereditaria. Puede causar convulsiones leves o graves, las cuales se manifiestan como un comportamiento inusual, como ser correr frenéticamente, tambalearse o incluso caerse y perder el conocimiento. Estenosis aórtica subvalvular Involucra válvulas cardíacas defectuosas. Puede causar muerte súbita a una edad temprana. Torusión gástrica, también llamada hinchazón, es una condición potencialmente mortal que afecta, principalmente, a perros grandes y de pecho profundo como bubiás. Hay que evitar que se alimenten con una comida grande al día, que coman rápidamente y que hagan ejercicio vigoroso después de comer. Enfermedad de Addison, también conocida como hipoadrenocorticismo, esta es una condición extremadamente grave, causada por una producción insuficiente de hormonas suprarrenales, por parte de la glándula suprarrenal. Enfermedad de Cushing, también conocida como hiperadrenocorticismo, esta afección se presenta cuando el cuerpo produce demasiado cortisol, a veces debido a un desequilibrio de la glándula pituitaria o suprarrenal. Si amas los perros y gatos tanto como nosotros, mantente conectado al canal los días domingo. Publicaremos nuevos videos acerca de animales salvajes e insectos todos los jueves. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros increíbles videos.